Muy bien, muy bien. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra presencia y a rematar por invitarme a compartir este rato que yo no me gustaría llevarlo a conferencia, sino un encuentro entre hermanos para reflexionar y hablar acerca de los temas que nos preocupan, como la supervivencia de las hermandades, hacia dónde va, hacia dónde irá, y especular un poco, porque reflexionando uno a veces se prepara para lo que pueda venir y no te pilla tanto sorpresa, aunque eso ya hoy día es prácticamente un asunto imposible, porque los cambios se producen tan rápido que es que es muy difícil oler, percibir por dónde van a venir y cuál va a ser la auténtica dimensión. Yo os doy las gracias por haberme invitado y compartir aquí, yo creo que más bien deberíamos llamarle o mejor llamarle una tertulia sin mesa de camilla por delante, en el que intentaré ser muy breve y no pegar una pelada, sino un poco cuál es el estado actual y hacia dónde creo yo que va a evolucionar el tema de la financiación, que es la hermandad de las hermandades, y en general también de todo lo que es la iglesia católica, ¿no?, como confesión. Y si acaso, después abrimos un debate donde podéis opinar, decir cuál es la tradición, qué pensáis o preguntáis, y a lo mejor también yo hago alguna pregunta a vosotros. La financiación de las confesiones religiosas, en estos momentos en Europa he hecho una pequeña perspectiva, he tratado de averiguar cómo funciona en países significativos de la Unión Europea. Y he observado que hay tres grandes modelos, tres grandes formas de mantener el culto y de mantener las confesiones religiosas en Europa. El primer modelo se caracteriza, o podríamos denominarlo, de ausencia de financiación directa, es decir, no hay una transferencia de fondos o de dinero presupuestaria del estado a las distintas confesiones religiosas. En el caso, por ejemplo, de países como Francia, Irlanda, Inglaterra, Chipre y Holanda. Estos países tienen constitucionalmente establecido una separación perfecta entre la iglesia y el Estado. En un intento, según se declara en artículos de su Constitución, en un intento de mantener la neutralidad, porque así de esa manera se respeta el derecho de libertad religiosa. Algo que aparentemente parece muy bien, pero que realmente no lo es. Si lo analizamos a fondo, lo único que se está intentando de garantizar con esta neutralidad del estado, ¿verdad?, es simplemente el derecho de libertad de conciencia, que es una cosa muy diferente a la libertad del ejercicio, ¿verdad?, en la práctica diaria de una religiosa. No hay una transferencia directa de dinero del estado hacia las distintas confesiones, hacia las distintas iglesias y solamente existe lo que se conoce como una financiación indirecta a través de considerar a las distintas iglesias y a sus órganos como las cofradías, hermandades y demás. Los consideran como instituciones sin ánimo de lucro, como una ONG, una organización no gubernamental, ¿verdad? Y la única financiación indirecta es lo que el estado deja de percibir, ¿sí?, por los impuestos que modifican o eximen a las distintas organizaciones religiosas en verdad. Hay, por tanto, una serie de medidas que están vinculadas, ¿verdad?, a la conservación del patrimonio histórico-artístico, que eso es un rasgo común en todos los países europeos, tanto en estas que hay una ausencia de financiación o de dinero directo, como en los otros dos modelos que veremos a continuación. Hay un segundo modelo de colaboración que se conoce de cómo la participación del Estado como covalorador de las iglesias, en plural, no solamente la cristiana y la católica, en la recaudación de un tributo eclesial. Aquí, que este es el modelo que funciona en los países del norte de Europa y del norte de Europa, Sudesia, Finlandia, Dinamarca, Alemania y Austria, Colombia, podríamos decir que son los países más representativos, el dinero que reciben las distintas iglesias viene directamente de los fieles, de las personas que profesan su religión y se recauda a través de un impuesto. Pero en lugar de recaudarlo las distintas iglesias, lo recauda el Estado junto con los impuestos de la renta, ¿sí? Y ese dinero lo transfiere a las distintas iglesias en función del número de personas que profusan una determinada creencia o religión. Hay que decir que esto no lo hace gratis, sino que, por ejemplo, el modelo alemán, un 10% de lo que cada uno de los, por así decirlo, sujetos activos y pasivos del impuesto de la renta, la cantidad que cada persona quiere donar a la Iglesia, el gobierno alemán, el fisco alemán, cobra un 10%. En el caso de Austria es un 15%. En el caso de países nórdicos como Dinamarca es un 17%. ¿Por qué? Porque obviamente entiende que los funcionarios de la agencia tributaria, los que recaudan los impuestos para el Estado, están prestando un servicio interpuesto a las distintas iglesias. Y eso se ha aceptado porque este porcentaje que se queda del Estado, la agencia tributaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este porcentaje que se queda del dinero que cada individuo le quiere hacer llegar a su Iglesia, sale más rentable para la Iglesia que recaudarlo por civil. Tendría que disponer de bases de datos, contratar personas para recaudar la cuota o el dinero. Así que el Estado, en este caso, tampoco financia de una forma directa y no hay una financiación igual que el dinero, salvo algunas pequeñas subvenciones y exenciones en algunos tributos que son de carácter local o municipal. Por ejemplo, igual que en España, las entidades religiosas no pagan, si tienen alguna actividad económica, el impuesto de actividades económicas o igual que en España están exentas de pagar el IVA, hay también. Pero no hay una intervención en los presupuestos de cada nación de estos países para detraer una parte de su presupuesto y trasladarlo a las distintas iglesias. Esto es recaudado por el Estado, funciona como que el cambio es voluntario y cada persona, cada contribuyente, cada ciudadano, además, por ejemplo, se tiene que inscribir en un registro de profesión de fe que dice yo soy católico, yo soy protestante, yo soy calvinista, yo soy luterano, yo soy judío. Recibe un certificado de la agencia tributaria de que es cotizante voluntario y formal y cada año un porcentaje de su cuota tributaria a pagar hacienda por el impuesto de la renta, un porcentaje que en algunos casos está entre el 10 y el 15% según los países. Fijaros que no es el 0,7, que todos marcaban la casilla de iglesia aquí en España. Un 10% de su renta la destina a contribuir al sostenimiento de la iglesia que él profesa. Por tanto, son las propias personas, los propios fieles, los que soportan y sostienen todos los actos que las distintas, por así decirlo, iglesias tienen. Con excepción en Alemania y en Austria, no en los países nómicos, con la excepción de una cosa muy curiosa que es que si financia a las iglesias, directamente el Estado tiene una asignación que le da por el servicio que prestan los sacerdotes en determinado tipo de sitios donde el ciudadano se ve impedido de recibir y de participar en su experiencia. Por ejemplo, aquellos sacerdotes que están de todas las religiones en un hospital donde el enfermo no puede asistir a misa, en las cárceles, en los hospitales, en las cárceles y en el ejército, los famosos capellanes militares, el sueldo de estas personas, por ejemplo el capellán que está en un hospital en Alemania, sea público o sea privado, tiene un sueldo directo, no sé si compatible con otra asignación o no, pero tiene un sueldo directo y eso sí sale del Estado, pero solamente en esos casos. Nada más. Y finalmente hay un tercer modelo de países donde está España, fundamentalmente los países del Mediterráneo, España, Italia, Portugal, Grecia y Hungría, algunos países más, como por ejemplo Colonia, que está a caballo entre el modelo español, italiano y portugués, de hay una financiación directa, hay una financiación indirecta y en el caso este que os he comentado hay también una financiación individual de cada persona al sostenimiento de la Iglesia. No de cofradía a lo del mandato, sino a los actos generales, ¿verdad?, de la Iglesia en general. Hay aquí, por tanto, en este modelo que hay una financiación directa, dos vertientes o dos formas de hacerle llegar dinero del Estado a las iglesias. La parte que se llama de asignación tributaria y la parte que se llama de dotación presupuestaria propia. Como por ejemplo, aquí en el caso de España, el pago de los sacerdotes que están en ciertos sitios, al igual que en Alemania y Inglaterra, también corre por cuenta del Estado. Pero básicamente es asignación directa. El famoso 0,7% que cada persona, de una manera voluntaria, puede marcar la cruz en su declaración del impuesto sobre la recta de las personas físicas, ¿verdad? Y este 0,7%, tú, yo, mío, de él, de todos los que voluntariamente marcamos la cruz, ese dinero que en teoría debería de ir a las arcas del Estado para sufragar, y nutrir sus propios presupuestos generales del Estado, ese 0,7%, va a parar a la Iglesia Católica en función de un concordato que hay, un acuerdo que hay del año 16, es el último que se hizo entre la Santa Sede y el Gobierno de España. Además, la Iglesia Católica, por ejemplo, participa en el otro 0,7%, que también es de asignación voluntaria, de aquellos contribuyentes que marcan la cruz, de que ese 0,7% vaya a parar a organizaciones no gubernamentales, o asociaciones, organizaciones, que se denominan sin ánimo de duro, es decir, que no persiguen un beneficio, aunque sean privadas, en el caso, por ejemplo, de las fundaciones. ¿Sabéis, por tanto, que la Iglesia Católica se financia con el 0,7% de tu cuota íntegra a pagar a Hacienda cada año? Y además participa también como ONG, por ejemplo, a través de Cáritas Parroquial, a través de Cáritas, de algunas fundaciones que tiene la Iglesia Católica en Latinoamérica, funciona también como ONG, como organizaciones no gubernamentales, y también tiene derecho a participar en ese reparto de este otro 0,7% del total de los impuestos de la República. ¿Qué más? Pues hay también una financiación indirecta, porque en función de este concordato con la Santa Sede y el Gobierno de España, hay también una serie de formas de transferir dinero, pero de una manera indirecta, a través, por ejemplo, de la consideración de las instituciones y organizaciones eclesiásticas como entidades sin ánimo de lucro, o también denominada ley de... una ley que hay también del año 2008, que es la última que se tiene, que modificó la del año 2006, para introducir en las entidades sin ánimo de lucro también todas aquellas organizaciones que participan dentro de lo que se conoce como el movimiento del mecenario. ¿Verdad? En el fondo, no es más que una entidad sin ánimo de lucro, pero en lugar de tener un fin general, tiene un fin específico. ¿Sí? Para esto, hay una asignación de una cierta cantidad de dinero que se dona, ¿verdad? Y se recibe para aplicarlo de una manera finalista, no en lo que la dirección de esta organización quiera, sino en aquello que el donante dice que se destine ese dinero. Hay, por tanto, estas dos formas, ¿verdad? A través del dinero que una entidad religiosa debería de pagar a Hacienda como consecuencia de sus actividades, por ejemplo, el IVA, si no hubiera exención del IVA, cualquier transacción, una factura que ustedes pagan, no sé, de cera, de unas velas, o de flores, o de lo que fuera, tendríais que pagar el recargo de IVA que fuera, o que estuviera establecido para ese tipo de producto o de operación, ¿no? Todas las cofradías y espaldades están hechas en la perla. No pagan impuestos de pulvalía, no pagan el impuesto de actividades económicas y se benefician, por tanto, también de una parte de aquellas empresas constituidas por hermandades cofradías o cualquier otra entidad sin ánimo de lucro como puede ser una ONG que también participa del mismo régimen. Sabéis que hay algunas organizaciones no gubernamentales, también pertenecientes a la Iglesia, sin ánimo de lucro que desarrollan actividades empresariales y adoptan o reviten o pueden revirtir la forma de una sociedad bien limitada, incluso una sociedad anónima y estarían acogidas, por tanto, obligadas a declarar y tributar el impuesto de sociedades que están también exentas. Hay una parte, por tanto, que digamos es recibo aquello que no me gasto en pagar impuestos que por estas actividades yo debería de pagar. Ese es el reino. Tres grandes sistemas, por tanto. El sistema donde haya confesionalidad, el Estado no tiene nada que ver con las Iglesias, no pago ni un duro, simplemente las considero y las meto en el cajón o en el saco de las entidades sin ánimo de lucro. Y si para estas yo establezco algún tipo de deducción o de bonificación en impuestos, se beneficia igual que se beneficia la ley. Un segundo tipo donde no hay ¿verdad? Ni directo ni indirecto. No sale ni un duro ni un euro de las arcas del Estado hacia la confesión. Solamente que el Estado se ofrece a colaborar para recaudar a las personas que quieran contribuir al sostenimiento de su Iglesia, dice, en lugar de recaudarlo tú, te lo recaudo yo y me quedo con un porcentaje que es lo que a mí me cuesta los funcionarios o el tiempo de los funcionarios ¿verdad? Y de las instalaciones que se necesitan para hacer la recaudación. Y un sistema digamos más latino, más mediterráneo donde hay una financiación directa y hay también una financiación indirecta. Eso es, por así decirlo, el Estado. El Estado de la cuestión o el Estado de la... Pero, este 0,7% que cada uno de una manera voluntaria consignado para que se le dé a la Iglesia Católica de nuestro impuesto, de nuestra renta neta anual, hay algunos países como en el caso de Portugal que en lugar del 0,7 es del 0,5. Hay otros países donde son más generosos por Italia que llega al 0,8. Hay el caso de Hungría que es el 1% y está también el caso de Polonia que es, puede ser hasta el 2,4% de tu renta. Es decir, 2,4 frente a un 0,7 fijaros si ahí había posibilidad de ir creciendo esta manera de financiar cada vez mejor ¿verdad? a las distintas iglesias que hay en territorio del Estado. Pero este 0,7% más algo que también nos corresponde a la Iglesia Católica del otro 0,7 que va al cajón de las ONG o organizaciones no gubernamentales donde están desde médicos del mundo hasta aldeas infantiles este 0,7% que tenemos hoy día de financiación directa que es una partida importante porque ha ido creciendo en los últimos años para que os hagáis una idea en la declaración de la renta del ejercicio del año 2020 que ya hay datos ha aumentado en 3 millones y pico de contribuyentes que antes no ponían la cruz del 0,7% para la Iglesia que en el año 2020 se animaron a hacer es decir que es una cantidad que ha ido creciendo pero ¿qué tiene de inconveniente el que haya crecido tanto y que tantas personas quieren que se haga llegar dinero del Estado para el sostenimiento de los gastos de la Iglesia? Pues que rápidamente este tipo de gobierno que tenemos en estos momentos está empezando a plantear la cuestión de decir que esto es algo temporal y que ese concordato con la Santa Sede del año 2006 tiene que ser revisado de momento lo ha dicho el Cuatro pero ya ha dicho que va a ser revisado y eso significa os lo podéis imaginar que no es más que el primer paso porque en el artículo 2.5 del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos del año 2016 ya se metió en este artículo 2.5 una frase que os leo textual que pone este sistema de financiación es temporal pues el gobierno de España pretende que dentro de unos años sin decir cuando la Iglesia Católica se autofinancie y por tanto sustituir este 0,7% del IRPF de los ciudadanos por el modelo alemán es decir que son los ciudadanos los que van a tener que soportar todo el sostenimiento de la Iglesia pero no como un 0,7% de su renta sino como el porcentaje que se cobre en Alemania es decir un contribuyente alemán que quiere ayudar a sostener a su Iglesia ¿sí? de su renta dice sí de mi renta que me sale a pagar a Hacienda a la Hacienda Alemana no sé 1000 euros ¿no? finalmente pues le paga 1000 euros más el recargo ¿sí? no es como aquí que aquí tú pones la cruz en 0,7% y tú no pagas ese 0,7% sino que del total que te sale a pagar 0,7% en lugar de ir al Estado va a deber está claro que ese párrafo es una espada de la Gocle que tiene no solamente la Iglesia Católica sino todas las distintas confesiones que hay presentes en estos momentos en nuestro país ¿no? en España y una vez que desaparezca este 0,7% de transferencia directa pues empezará también imagino que al retar la tuerca con las exenciones de impuestos aunque ese es el capítulo que digamos es más seguro de que nunca faltará porque al tener la consideración de organizaciones sin ánimo de lucro igual que una ONG salvo que se las excluya que también es perfectamente posible hoy día un gobierno puede legislar lo que le dé la gana de cualquier manera aunque sea la chapuza más grande que haya si tiene votos suficientes para decir que el verde no es el color de la calle del cabo sino que es inclusivo realmente para los pies si tiene un porcentaje de votos mayor que tu oponente eso va a pizza y lo que sale en el objetivo oficial del estado es la nueva verdad así por una parte está ese riesgo pero por otra parte tenemos la tranquilidad de que la financiación directa vía exención de impuestos permanecerá digamos que un poco más porque no se atreverá a quitar ambas cosas a la vez también es cierto que la vía indirecta con las exenciones y bonificaciones en ciertos impuestos eso es el chocolate del oro para que me hagáis una idea en los ingresos totales que recibe la iglesia católica en España lo que es financiación indirecta vía impuestos que se ahorra es como se suele decir la ley de Pareto la ley 20-80 es un 20% realmente lo que la iglesia recibe de impuestos que debería pagar que lo pagan al lugar que ocurre con las otras ONG tampoco se quiere extrañar que ciertas ONG muy próximas a ciertas ideologías permanezcan en este régimen de entidades sin ánimo de lucro y ciertas otras se le quite esa enriquez porque se puede sustituir por organizaciones que hacen actividades de interés social que es otra palabra que es mucho más peligrosa porque organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro es una cosa que todo el mundo entiende es decir toda aquella organización que no persiga un beneficio y que ese beneficio es cero y no se puede repartir es sin ánimo de lucro pero ¿qué es una entidad de interés social? porque la sociedad es muy diversa y tiene muy diversos intereses y ahí está la trampa y el terreno es cierto que posiblemente esto no va a ocurrir de la noche a la mañana ni en 5 ni en 10 años pero eso está ahí y está en el horizonte y lo que por donde van los tiros en esta España reciente es por ir al modelo alemán quien quiera tener una iglesia y quiera profesar cierto tipo de fe y que la pague de su visión ahí ya ¿qué hay que hacer entonces de cara al futuro? pues lo que siempre se ha dicho tratar de encontrar nuevas fuentes de financiación ahora ya lo vamos a a trasladar al ámbito muy específico de las cofradías y de hermandades que es a la que todos pertenecemos y por lo que estamos aquí hoy ni un euro de lo que va a la iglesia católica luego se traslada a las hermandades concretas salvo una parte y no siempre y no en todos los casos que hay de transferencia hacia los consejos ¿verdad? territoriales de cofradías y hermandades donde depende en qué territorios y en qué diócesis porque no es de una manera homogénea hay veces donde en lugar de las hermandades y cofradías recibidas tienen un saldo de aportación un saldo neto de aportación ¿de qué se nutre? actualmente una cofradía o una hermandad pues de los ingresos que todos sabemos cotas de hermanos cuotas de papeletas de sitio en el caso de las hermandades de Semana Santa ingresos extraordinarios por todo volar rifa lotería el tostón en el caso de las cofradías de Semana Santa en algunas ciudades como Sevilla Córdoba Madra de las sillas que se ponen en el recorrido oficial la carrera oficial y que eso después de ese dinero del alquiler de las sillas y de los papos el consejo de cofradías después distribuye entre cada una de las o lo reparte entre cada una de las cofradías que son cofradías de un paso de dos pasos o de tres pasos a más pasos más dinero porque es el criterio que tienen establecido y estos ingresos son los que toda la vida de Dios aquellos que somos ya hermanos de cofradías y de hermandades de muchos años en mi caso prácticamente desde que nací tengo 66 años ahora y yo creo que en la primera semana de vida mis padres me hicieron un pan hermano de la calle en el cabo de nuestro padre Jesús yo he sido hermano de cofradías desde que nací y realmente si tú echas la vista atrás salvo algunas actividades poderosas por ejemplo los del tostón siempre toda la vida de Dios siempre se ha obtenido el dinero de las mismas fuentes de las mismas por las mismas vías por los mismos las cuotas de los hermanos y algunas algunos ingresos extraordinarios como pueden ser donaciones o inmordas que voluntariamente alguien quiere hacer a los hermanos antiguamente se hacía voluntariamente pero había por así decirlo un acto planificado desde la propia justa directiva de de las cofradías y de las hermandades se iba por las casas ¿verdad? pidiendo donativos y se sabía hacer muy bien y se obtenía mucho dinero por esta vida ¿no? el futuro pasa por nosotros el futuro pasa por los hermanos es lo único que tenemos y únicamente hay una oportunidad desde el punto de vista estratégico de abrir una nueva línea de financiación que todavía está incipiente absolutamente desaparecida o nula en las pequeñas hermandades y cofradías de pueblo pero que ya en las ciudades han comenzado y es obtener financiación municipal a obtener financiación local incluso desde un punto de vista por así decirlo de gestión del riesgo convendría empezar a sondear los hermanos y miembros de la entidad directiva de las cofradías y de hermandades de aquí de La Palma desde hace tres años hay ya una asignación de ciertos ayuntamientos hacia los consejos locales de hermandades y cofradías os voy a leer algunas noticias que he sacado de los periodos diario de Sevilla esto es del año 2021 las cofradías de Sevilla logran equilibrar sus cuentas gracias a las ayudas de las administraciones en concreto dice la asamblea de hermanos mayores aprobó la noche del viergo del octubre del segundo semestre del año 2020 según los datos presentados la deuda de las corporaciones con el consejo de cofradías se ha reducido un 36% durante bastantes años y sobre todo con la pandemia que no había procesión de fe por las calles cada una de las cofradías contrajo una deuda importante con el con el consejo de cofradías y no tenían manera de pagar o de saldar esta deuda individual que todas tenían hicieron un put y llamaron a la puerta del ayuntamiento del alcalde de Sevilla y le pusieron un informe que hizo un grupo de profesores de la universidad de Málaga que lo hizo para el caso de Málaga pero también para otras ciudades como Sevilla y Granada un estudio de lo que supone la vida de las cofradías y de las hermandades en la economía local que supone un impacto enorme después voy a dar algunos datos del caso de Málaga del caso de Sevilla que conozco aunque no está publicado solamente la Semana Santa de Sevilla sin contar con distintas procesiones que hay en Sevilla prácticamente cada sábado y cada domingo las famosas hermandades de Gloria las que no realizan estación de penitencia solamente las hermandades de Semana Santa que procesionan tienen un impacto en lo que es la economía de la ciudad de Sevilla de 98 millones de euros es decir lo que se mueve durante esas semanas de hoteles restaurantes bares taxis tiendas heladerías todo más el empleo directo e inducido que genera en ciertos gremios que de no ser por la Semana Santa desaparecerían bordadores cerenías os podéis imaginar toda la actividad económica que se mueve alrededor de un cliente como son las cofradías las hermandades son aquí el cliente son las que tiran tú quitas el cliente no hay quien compre y quien trabaja para prestarle servicios o bienes desaparece desaparece pues esta cofradía le pidió al ayuntamiento que dado el impacto en la economía que tiene la ciudad la ciudad se dejara caer con algo pues mirad de una deuda que había de a ver si encuentro un dato de una deuda que había por cofradía entre 9.000 y 15.000 euros cada una ¿si? se saldó todo y hubo un superávit finalmente de 320.000 euros es decir que la financiación que el ayuntamiento de Sevilla donó por así decirlo al consejo de cofradía pagó la deuda de las cofradías y por tanto eh al liquidarla es como si hubiera habido una transferencia directa a cada una de ellas ¿no? fue de eh 2.100.000 euros así como suele ese mismo estudio de impacto se puede generalizar o extrapolar a cualquier ciudad a cualquier territorio a cualquier pueblo ¿cuánto mueve en la palma solamente nuestra hermandad nuestra hermandad de la de la calle todo lo que supone de bebida comida eh alquiler de carros de todo lo que supone el consumo de vestidos de flamenca y de flamenco peinetas mantillas la gente la gente cuando sale a la calle a ver nuestro papelito o nuestra procesión entra en los bares con una frecuencia de hasta dos veces y media es el caso de Sevilla es decir la facturación de un bar en Sevilla para que hagas una idea de un día de semana santa o de previo frente a un día normal es de dos veces y media es decir si un día normal tiene una facturación un bar o un restaurante pongamos de dos mil euros pues en semana santa serían dos coma cinco multiplicado por dos coma cinco serían dos por dos cuatro cinco 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 videos y eso es de media es decir que depende de la mayor o menor proximidad del bar a donde el recorrido de la procesión hace más caja o menos otro dato las cofradías esto es del diario de Sevilla también las cofradías ingresarán un tres coma cuatro por ciento más de subvención por la silla las desmatadas por dos pasos recibirán treinta y dos mil quinientos dos euros mil sesenta y siete euros más que en el dos mil quinta en total primero el consejo de cofradías de Sevilla en el año dos mil este dato es de dos mil diez ocho perdón dos mil dieciséis el consejo de cofradías ingresó tres coma seis millones de euros por la explotación de las sillas y parcos desde la campana hasta la puerta de entrada a la catedral el montante que reciben las hermandades oscilan entre los veintiséis mil y los treinta y ocho mil novecientos cincuenta y un euros aquellas hermandades más grandes más hermanas y más pasos pues cuarenta mil euros así solamente de la sillita prácticamente cubriría la mitad del presupuesto de de Fernando han acudido también a la justa de Andalucía y la verdad es que por primera vez en el año dos mil veintidós con un cambio de tendencia política pues la justa de Andalucía ha destinado más de dos millones de euros a subvencionar treinta y seis iniciativas de consejos de hermandad esto salió en el boletín oficial del estado y lo podría haber pedido lo que ocurre es que hay que estar atentos ya también al boletín oficial de Andalucía porque se supone que esta cantidad se va a seguir ofreciendo ¿verdad? pero es finalista no es por el simple hecho de ser una hermandad tiene que solicitarlo y presentar una memoria explicando una actividad que vas a hacer en concreto para lo que pide la ayuda se han resuelto treinta y unas subvenciones por un importe total de dos billones cuarenta y cinco mil euros fijaros por provincia una subvención en Almería tres en cambio que ha ido al consejo de cofradía de Jerez Villamardinca de Capital en Huelva tres el consejo de cofradía de Ayamonte de Moguer y de Huelva Caquetá también hay en el caso de Sevilla y en el caso de Málaga cofradía a título individual que lo han solicitado al margen de la ayuda que ha solicitado su consejo de cofradía local hay también una línea de financiación de un millón y medio que se conoce como de impulso económico para sectores y disciplinas artísticas íntimamente relacionadas con el mundo cofradía es decir que hay también algo así como ayudas o subvenciones para un gremio concreto que trabaja por así decirlo con productos o servicios que venden a la cofradía asociaciones de oficios artesanos también que estén vinculados a la vida cofradía se prevé que para el año 2023 en el que ya estamos aumente esa cifra que fue de 2.045.000 en 1.400.000 euros más es decir que posiblemente las ayudas que vayan a ofrecerse este año habrá que estar pendientes del bonitín oficial de la Junta Andalucía pues va a estar rondando los 3 millones y medio 2.45 más 1.400.000 euros esto está sacado de el diario Granada hoy Granada reconoce la labor de las cofradías por un convenio a 4 años más financiación y cesión de espacios públicos esto es lo siguiente el Ayuntamiento de Granada y la Federación de Cofradías de la provincia de Málaga no de Málaga capital de la provincia de Málaga han firmado un convenio con el Ayuntamiento a 4 años el primer año 2022 que fue cuando comenzó el Ayuntamiento de Granada le dio una subvención a fondo perdido de 75.000 euros y cada año irá subiendo en 25 es decir 2023 serán 100 125 2024 150.000 en 2025 que será el último del convenio y además es un dinero que luego esta Federación de Cofradías lo repartirá como mejor le parezca imagino que en función de necesidades concretas aquellas hermandades más pequeñas más necesitadas recibirá una nueva calidad pero eso no lo he podido es una suposición lo he podido deducir y esto va a seguir renovándose cada cuatro años otra forma de financiación en las hermandades de Córdoba a través de huchas son como una especie de latas de huchas de latas de leche condensada que lo van entregando en comercios en tiendas en casas particulares con un objetivo de agua cuando llegue a la mitad o transcurrido un cierto tiempo ven y lo recojo y cada comercio puede de alguna manera imponer o poner cuál es el tope cuál es el constante total de la ayuda de tal manera que si una vez que se encuentre la gente que ha ido contribuyendo no alcanza el objetivo ese comercio pues contribuye con la diferencia con el resto y esto está controlado también a través del consejo de cofradía es decir no es a iniciativa individual o particular de una cofradía sino que cada cofradía hace la labor de distribuirla en su territorio en su zona en los comercios que tenga conocimiento que son hermanos o cofrades pero realmente después toda la recaudación va al consejo de cofradía y este lo reparte luego entre las distintas demandadas según los criterios que imagino tendrán consensuados o apalabrados la cofradía de granada esto es de hoy de hoy 1 de marzo de 2023 la cofradía de la granada logran financiación para la gran procesión magna del 14 de octubre que va a haber este año con 23 pasos va a haber un acontecimiento ese 14 de octubre donde una representación de cada una de los consejos de cofradía de Sevilla Huelva Córdoba se van a dar cita para esa procesión magna pues para hacer eso a ver si encuentro tal van a recibir una ayuda de 381.000 y 150 euros de 181.000 150 euros que imagino que no irá al consejo de cofradía de granada sino dar una parte a lo mejor mayor o ser la anfitriona pero el resto irá para los actos de desplazamiento las distintas hermandades que se decidan que van a ir en representación por ejemplo de Sevilla obviamente hay un transporte habrá que transportar las exigna o lo que se lleve y todo eso hay incluso buscando buscando ayuntamientos que conceden ayudas de una manera directa de unos años para acá viendo las necesidades que están teniendo algunas cofradías y los déficits esto es un bando del ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna en la isla de Tenerife se subvenciona con 52.758 euros a una a la punta de hermandades y cofradías de San Cristóbal de la Laguna es decir casi 55.000 euros que el ayuntamiento cede donas o das a las hermandades y a las cofradías de allí para el sostenimiento de sus datos y mantener las flotes o mantenerlas libres de deuda o sacarlas de algún apuro de alguna cofradía que tenga una necesidad de dejar que estén malas condiciones y no tenga ahí hay una especie de foto de solidaridad pero es el ayuntamiento quien en lugar de hacerlo directamente dándole a esa hermandad lo que hace es que se lo da al consejo de cofradía y ya ellos decidirán a quien le hace más falta hay también noticias también hoy del día 1 de marzo de 2023 una subvención del ayuntamiento de Jerez de 378.000 euros al consejo de cofradía información hermandad de la bacarena también una subvención del ayuntamiento como conmemoración de no sé qué cosa que ha sido por el importe total de lo que la obra social de la hermandad de la bacarena del dinero de su presupuesto destinada a obra social que fijaros en su artículo 16 el 15% de todos los ingresos de cuotas de mano de ventas de velas y objetos de recuerdo de ingresos por visita al museo la aportación del 25% de cada participación de lotería y del medio donativos de los cepillos donaciones realizadas por suscriptores etcétera de todos los ingresos que la bacarena recibe el 15% lo tiene estatutariamente decidido va a la bolsa de caridad a la obra social pues todo el dinero que en el año 2022 la bacarena ha destinado a obra social lo ha recuperado del ayuntamiento los ajuntamientos que quiero decir comento hay aquí pues un montón de de noticias que son todas parecidas hay una conciencia un movimiento de conciencia a nivel de la política local de la política municipal que son los que de una manera más directa perciben la gran aportación económica que realizan las hermandades y las cofradías Sevilla Granada y Málaga si la semana salta económicamente si serían en su digamos producto interior bruto a nivel local serían un 25% de la muerte ese es el impacto que supone en la ciudad de Málaga la semana santa maravilla el 25% de la riqueza que se crea en un año en la ciudad es gracias a la semana santa si aquí por ejemplo en el ayuntamiento de La Palma metemos no solamente a la semana santa sino las cruces la roquería de los cien y todas las procesiones que lo que suponen es atracción de turismo de otras partes de otros pueblos de otras ciudades que vienen a La Palma más el consumo interno intrusivo por los cofrades y los hermanos de cara a la celebración de nuestra fiesta eso supone una aportación importantísima y eso los alcaldes de las grandes ciudades ya han empezado no solamente a darse cuenta sino a reconocerlo fijaros de tres años para acá en algunos casos más del año 2016 en el caso de Granada está habiendo una transferencia directa a los consejos locales de hermandades y gofragías porque los propios ayuntamientos los alcaldes y los concejales son conscientes de que en la vida es como decían los romanos es te doy merasa y no se puede pretender por parte de los poderes públicos locales tener la conciencia de que estoy recibiendo más de lo que realmente estoy así que en un intento de saldar esa gratitud de vida este movimiento no ha hecho más que menos ¿y qué quiero decir con esto? que hay que y si en Sevilla en Málaga en Jerez en Granada en Coahuasca en la pago del condado de México y hay que llamar a la puerta del ayuntamiento cuando se le exige obviamente porque no todas las hermandades tienen la misma situación que tienen cuanto mayores la hermandad y más hermanos tienen obviamente hay un fenómeno que ocurre en el mundo de las empresas que es el fenómeno de la economía de escala que se produce en todas las organizaciones tanto si tienen ánimo de lucro como si no porque a más constituyentes a más hermanos ¿verdad? hay un efecto de reducción del componente del coste unitario como consecuencia de una disminución del coste fijo unitario cuando tú repartes un coste fijo algo en lo que vas a incurrir por ejemplo la luz ¿si? es un coste fijo tanto si aquí hay 50 personas como si solamente hubiera uno las luces están encendidas esto paga un seguro antiincendio seguro el coste unitario va en función del uso y en función del número de usuarios a más usuarios el componente que cada uno de nosotros asumimos de esa parte del coste fijo es marginalmente decreciente eso también se produce en el mismo fenómeno de la economía de escala no solamente en los gastos de los costes fíos sino también en los ingresos luego obviamente no me estoy descubriendo a América ni nada luego más hermanos no es solamente más importancia y más relevancia sino es también una economía de la hermandad más saneada con menos dificultades con menos contratiempos que otras que tienen a lo mejor la mala suerte de no saber captar y hacer crecer sus menores contribuyentes con el mal ¿cuál será el futuro de la cofradía? pues no esperar nada del gobierno estatal por no decir de la nación porque eso ya es políticamente incorrecto decirlo pero sí sondear y esperar bastante de los gobiernos de la que es la organización política que tenemos más cercana y la que es más sensible la que se ha percatado la que se da cuenta de en qué medida contribuimos desde la cofradía y hermandades a la economía y al bienestar y al empleo del territorio en el que estamos y además seguir con creatividad pensando e inventando qué más podemos hacer para sacar y imprimir el bolsillo del doctor de paz y no esperar mucho más y si queréis ahora abrimos un turno de debate para que cada uno pueda decir lo que lo que quiera o lo que piense como él mismo ha declarado pues se abre el debate tiene conceder la palabra que si alguien quiere realizar una pregunta pues es un momento que se va a dar a una conmigo yo siempre he pensado que una de las principales funciones y una de las principales causas en el sentido de la vida es la acción social por la caridad como es nuestro ADE de todas las ONG organizaciones en términos de grupos rurales que nosotros queramos poner ¿alguna aporta algo que se parezca en cantidad a Caritas? porque Caritas es la que más aporta sin ninguna duda ¿alguna otra se acerca? ni de la época ¿qué sucedería en España si por una reducción de coste o de capital Caritas por ejemplo tuviera que reducir su acción social entonces sería un desastre fíjate la obra social de Caritas ha venido atendiendo no sé en dinero pero 100 personas en estos últimos años de la pandemia y de la crisis la obra de la acción social de Caritas en España ha ayudado a más de 2 millones de personas es decir todos aquellos que están en lo que se conoce como en el grande gobierno si cada Caritas desapareciera se mueren de arte porque el nivel de cobertura que tienen los servicios asistenciales del Estado es ningún cero cero y además si no tendría religión creer o nada nada ahí no se hace distinción como el que se llama a la puerta de Caritas se hace pero de ese 0,7% a Caritas le llegan un poco porque le llega a Caritas directamente del 0,7 del otro 0,7 que se reparten para las ENG así que el día que desaparezca el 0,7 específico del IRPF que va a la iglesia y la iglesia católica solamente se financie de la bolsa común por así decirlo que se reparten con el resto de las ONG que en este país hay como 3.000 hay una debajo de cada calle la iglesia católica se tendrá que sostener en función de las aportaciones de los propios fieles individuales y de la aportación de las cofradías y de las jornadas es decir que habrá que ayudar como ciudadanos tanto a través de un impuesto o una cantidad de dinero que voluntariamente el que quiera el otro no querrá quiero hacerle llegar a la iglesia católica y una parte de mi aportación como cuota de hermano anual que entrego a mi hermandad o a las hermandades a las que me pertenezco porque sin ninguna duda que todo el patrimonio histórico artístico cultural que tiene la iglesia católica con un montón de inmuebles que no tengo que decir el dinero el mineral que cuesta mantener esos inmuebles esos edificios sin la ayuda directa del Estado del 0,7% de la venta no se podría sostener entonces tendría que acudir a los ciudadanos de base que tendrían que contribuir como ciudadanos y también como hermanos como cofrades 2.200.000 personas se han estado atendiendo diariamente en sus necesidades de comida y no solamente de comida de ropa incluso en muchos casos como bien sabéis se ayuda a pagar a lo mejor el canciller o la luz a una familia que lo necesite es una labor social que no existe en ningún país del mundo algo parecido a lo que tiene planteado la Iglesia Católica solamente en el caso de Italia pero para que os hagáis una idea es como la infraestructura de Caritas diocesana en Italia es una cuarta parte de la acción de Caritas de Italia con lo cual Antonio y siguiendo con la pregunta que hace Ignacio al Estado le costaría muchísimo por supuesto al tener esto no lo podría no habría que poner el valor por su salado tanto asistencial como al parte económica que de alguna manera de ahorra al Estado por supuesto además no solamente que no podría sino que no sabría porque para hacer llegar la ayuda a las personas que lo necesitan Caritas tiene un montón de personas voluntarias que no cobran nada por hacer su labor las personas que están en los bancos de alimentos cargando descargando entregando si eso lo hiciera el Estado tendría que contratar personas y pagarles un sueldo se iba a gastar más dinero en pagar a los colaboradores que prestan la ayuda que la propia ayuda sí pero bueno debería de poner el valor ocurriría además que eso por eso tiene ahí una especie de tira de afloja y el Estado español con este gobierno que tenemos no ha cortado las relaciones y ha modificado el concordato del año 26 con la Santa Sede y además lo más importante el Estado no tiene el conocimiento que tiene Caritas en cada pueblo en algunas ciudades en cada barrio en cada parroquia hay una Caritas que además conocen a las personas que de verdad lo necesitan y no y ese conocimiento va de dinero que repartir lo que hace Caritas desde el Estado es exactamente igual que se reparten otras ayudas a personas que realmente lo necesitan y a muchos timadores que de una manera fraudulenta se benefician sin merecerlo o sin necesitarlo y ese conocimiento no se adquiere en dos días es un conocimiento personal es una labor imparable muy valiosa y por eso de momento están conteniendo y digamos que aguantando sosteniendo a la Iglesia pero tal la vida cambia los tiempos cambian y no sabemos en un futuro si esto seguirá seis dragos por esa regla de tres nunca me han dicho cada uno arriba las cuatro sardinas si el Estado va persiguiendo un llegar digamos al fisco alemán ¿no? porque el fisco alemán cobra un 15% por la gestión claro la Iglesia de secado también podría decir oye que nosotros estamos accionando dos millones y medio o dos millones de personas pobres claro esto vale un dinero ya te dice el Estado el 07 que los ciudadanos el 07 y hablando del 07 del 07 que no sé si existe una regla o no y si la conoce o no pero ¿cómo se reparte ese 07? porque hay ONG que mueven un montón de dinero o tiene un bórumen mayor que otra ¿a qué se agarra? eso ya lo sé no ese 07 que son bastantes millones de euros que es claro eso va a la Iglesia española imagino que al Consejo de Obispo o del Cárdenas pero si yo no me refiero a la parte de la Iglesia yo me refiero a la mente tienen sus presupuestos y sus partidas yo a lo que no me refiero es decir al 07 que es pero hay ONG pequeñas y otra ONG que hace un volumen de otras sociedades también mucho mayor ¿no? me supongo que esto va pero los criterios de cómo el Estado reparte ese otro 07 que va a las entidades sin ánimo de lucro donde Cáritas no es más que una más con la ONG la cantidad que transfiere a cada una de las ONGs y los porcentajes esos seres conocen siguiendo la misma política de opacidad y de transparencia 0 que nos tiene acostumbrados por todo hasta la comisión parlamentaria que ha venido de Bruselas para ver el destino de los fondos de Next en el hecho no se vea ahí habéis oído la declaración se han ido igual que llegaron sin saber en qué se ha gastado el dinero ni cuándo ni quién ha ido ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Bueno si tú vas una vez y te toreas ya depende de si te quedan ganas de que te toreas pero esa cuenta no sabemos imagino que la Iglesia Católica sabrá de ese 07 y cuánto le corresponde por las instituciones que tienen como por ejemplo Cáritas para los que no hay alguna más ahora ¿cuánto le da a Cáritas y cuánto le da por ejemplo a médicos del mundo los exas eso es algo que se lo quieran decir de una a otra no de una manera privada esa cuenta yo la tengo a mí pero eso es una parte mínima hay una parte importante de Cáritas que es el voluntariado con Césero sin embargo mucha ONG paga una maquinaria burocrática que consume la mayor parte de la financiación de recaud es cierto por ejemplo Cruz Roja trabaja muchas veces en número rojo porque tiene que pagar toda la maquinaria y la recaudación de la asociación sin embargo Cáritas es el voluntario tú preconizas en tus palabras que la iglesia que tienen generalmente por datos de la conferencia de Cicopal unas 44.000 asociaciones antídicas en toda España preconizas en el horizonte que vamos a tener una iglesia frica patrimonialmente que lo he visto únicamente en España pero para si se buscara la autofinanciación de la propia iglesia católica verdaderamente se pactaría muchísimos apuros tendría que abastecerse a partir del bolsillo de cada gente efectivamente así es o poner en valor su patrimonio eso es la autofinanciación que metieron en esa frase en el artículo 2.5 del concordato de que a largo plazo los de los vayan ya mensales que en algún momento se acabará y quien quiera tener una iglesia al punto en un territorio una nación una región la van a tener que pagar los propios porque el Estado a lo que apira es al modelo aconfesional ¿sí? que caracteriza a otros países son respetables pero también es cierto que proceden de tradiciones culturales muy distintas porque el caso por ejemplo que más llama la atención es el caso de Inglaterra que es a confesional pero en cambio la religión protestante es una religión oficial del Estado mientras que en España está declarado como un Estado aconfesional donde se permite la libertad religiosa y de culto pero de una manera disociada de lo que es el Estado no en Inglaterra no la iglesia anglicana si la máxima representante como institución es la propia reina ahora rey de Inglaterra y en cambio son tan tacaños que no le dan ni un duro cada diócesis paga a los pastores protestantes les paga de las cuotas la asignación o el sistema que tengan de en las misas si se recoge dinero es que no sé cómo funciona en Inglaterra pero en Inglaterra desde luego la iglesia protestante la única vida que tiene del Estado es ciertas subvenciones y exenciones del padre y el padre con una especie de financiación indirecta pero directa ni un duro ni un euro ni una libra de los gobiernos nada y ese un poco a lo que aspira algunos de los estados actualmente que se va a pagar la iglesia en el futuro se puede convertir para adaptarse al capitalismo vigente pues iglesia sea o iglesia sea sí con lo cual ya levantan boya y sospecha dentro de lo que puede ser sus parroquias en este caso entre otras cosas porque jugar por las mismas cartas del capitalismo supone siempre hacer pues jugar el cierto enredo podemos tener ciertos problemas en el futuro al final todo va a descansar en el ciudadano en el contribuyente si quitaron la transferencia directa del 07 a la iglesia católica no por eso tú vas a pagar menos impuestos de la verdad vas a pagar el que te diga entre cada uno pero cuando ese 07 ya no vaya a la iglesia tendrás que dárselo tú directamente o bien con un sistema de alemán que lo que hace el estado es recaudar por la iglesia y además te cobra aunque realmente es un modelo bastante eficiente en Alemania la iglesia prefiere que sea la agencia tributaria alemana quien lo haga porque lo hacen más barato que si lo hicieran ellas mismas con su propio personal que tendrían que encontrar ordenadores información es voluntario cuando un alemán quiere dejar de pagar ese impuesto a la iglesia a su iglesia va al registro va al registro la agenda y dice que ya no quiero ser contribuyente de la iglesia y hay incluso quien lo hace de una manera altruista y paga ese impuesto a varias concesiones a varias iglesias claro lo que va a hacer esas aportaciones perdón esas aportaciones después como se materializan en las distintas demandades locales son aportaciones a nivel nacional a la iglesia a nivel nacional es que no sé si yo hago una donación a una hermandad yo sé que el dinero va a esa hermandad que yo quiero y además no pago ese plus que el Estado me cobraría sin embargo al hacerlo a nivel estatal a partir de que se pierde parte del dinero no se materializa de la misma forma donde yo quiero claro pero si se dejara esa acción libre y voluntaria por ejemplo yo digo pues yo no quiero pagarle nada a la iglesia católica pero si quiero dar un dinero todos los años además de mi cuota perfecta a la hermandad del Rocío de Triana ¿si? se podría hacer pero la iglesia tiene unos gastos de mantenimiento de soñecimiento que no tiene nada que ver con los gastos y el presupuesto de la hermandad si se decidiera por parte de las personas contribuir solamente a esa parte de la iglesia con la que están más en contacto por ejemplo con las hermandades ¿qué pasaría con la parroquia del pueblo? ¿quién sufragaría los gastos del pago del mantenimiento de la iglesia parroquial de discosal? es que ese es el problema cuando no haya una transferencia directa del Estado a la iglesia la iglesia tendrá que recurrir a la única persona que al final no para todo a los ciudadanos a nosotros mismos es que la iglesia no solo con hermandades es decir las hermandades forman parte de la iglesia pero es como un pequeño cuerpo dentro de la iglesia la iglesia es mucho más no es fácil hacer lo que ella propone está muy bien a nivel particular pero claro la iglesia es algo más mucho más que la hermandad forman parte de ella pero es una parte más pequeña y es la parte más cara y la más flexible porque una hermandad por ejemplo como la nuestra si un año tiene un presupuesto de ingresos menor pues se economiza y se ajusta a los gastos porque hay una parte de nuestros gastos que es una parte variable es decir la componente de gastos filos o de costes filos es más pequeña que la parte de gastos variables pero por ejemplo hablando de la iglesia católica en España a nivel general la parte de gastos filos es casi un 60-40 es decir es más de gastos filos que de gastos variables es decir gastos que tienen que incurrir por ejemplo el mantenimiento de los edificios de las iglesias de las parroquias eso lo tienen que hacer sí o sí y cuando se les está cayendo el techo por una botera si no quieres perder el edificio arruinarlo tienes que gastar de dinero y eso es inverdenciable tú no puedes decir voy a gastar menos bueno siempre puedes hacer un arreglito más barato y otro más caro pero siempre te irían más barato pero las necesidades de la iglesia a nivel nacional como institución digamos que el 80% del dinero el día 1 de enero ya lo tiene comprometido en gastos de infraestructura y en gastos de bienes y muebles que es una partida enorme una partida Antonio te quería comentar que las subvenciones como un medio a tener en cuenta a la hora de sustragar los gastos de financiarse las hermandades pero no es fácil a mi me parece que muchas de las subvenciones se quedan desiertas porque las hermandades necesitan tecnócratas para poder hacerlo o sea nosotros nos hemos enfrentado a una subvención que se convoco por la Junta de Andalucía y aparte de que eso al final no llevaba a nada le suponía haber mandado unos gastos previos que no sabíamos si los íbamos a recuperar primero era para restaurar bienes cultuales y ya te están limitando para lo que tú tienes que solicitar la subvención que en nuestro caso era el simple cabo que es lo único que está abierto al punto la carreta no la carreta es un bien patrimonial artístico como le quieras llamar pero no es en realidad objeto de culto luego sí nosotros que hemos tratado la carreta recientemente hemos tenido que hacerlo a costa de pedirle a la gente de la Palma dinero no hemos podido hacerlo de otra forma pero al margen de eso tú tenías que empezar presentando un proyecto hecho por una persona por un técnico que nos costaba un dinero y en el supuesto de que no nos concedieran la subvención eso era fondo perdido claro quiero decir que está muy bien eso de solicitar subvenciones a la Junta de Andalucía y a quien proceda pero claro primero es de una complejidad documental y de una complejidad tal que necesitas tener en la hermandad personas muy preparadas para poderlo hacer claro eso es que yo que me desenvuelvo con facilidad en lo que son los documentos jurídicos y en las leyes a mí me gustaba pero no solo eso sino ya desde un punto de vista práctico o sea que quiero decir con esto que sí que está muy bien como medio de financiación de las hermandades pero que a la larga y a la postre y de hecho no es tan fácil porque no podemos acceder a esos dineros no nos es fácil acceder a ellos sí, ninguna duda y después tenemos una parte que son todas el reglamento competitivo claro te valoran según tu criterio claro la subjetividad pero eso es igual en todas las cosas yo te contara la memoria y la de papeles que te has tenido para conseguir financiación a un proyecto de investigación tardó más tiempo hacer la memoria para pedirlo y luego la memoria final para justificar lo que hemos hecho con el dinero que en hacer la investigación pero así como te lo estoy diciendo claro es que esa es la segunda parte es la segunda parte tener que justificar después donde has empleado el dinero como lo has hecho teniendo que esas son las perversiones de la burocracia claro que han hecho las cofradías a nivel individual el ejemplo de Sevilla Málaga y Granada Jerez Córdoba lo han todas las bendiciones que han hecho tanto a los ayuntamientos como a la Junta de Andalucía lo han hecho de manera colectiva no una hermandad sola sino el consejo de los tíos y si tú por ejemplo de la hermandad de Rocío él de la hermandad de la calle Cava otro de la hermandad de nuestro padre Jesús de Málaga por ejemplo todas estas personas crean dentro del consejo local de hermandad de Histofradía un equipo entre todos se dice que dos camisas piensan más que uno no sabemos si mejor pero más el grupo pues igual yo creo que hay que acudir en plan un grupo de una manera asociada no por libre no por las hermandades sino pedir para el consejo local y luego internamente el consejo repartir en función de las necesidades y de los proyectos que presenten las propias cofradías o hermandades a títulos individuales pero ese es el terrible mal de este siglo y de estos tiempos la verdad en todas partes la burocracia y el gasto perdona y el gasto tan innecesario que se hace para alimentar esta burocracia os voy a dar un dato el 56% del dinero que el Estado transfiere a los ayuntamientos pequeños a través de las diputaciones provinciales es decir la diputación provincial de Huelva recibe un dinero del Estado todos los años ¿sí? que luego reparte el atender servicios de pueblos concretos ¿sí? de un cierto tamaño por necesidades pues fijaros si el Estado manda a los pueblos 100 millones 56 se quedan por el camino es lo que cuesta pagar los sueldos y los edificios de todos los empleados que trabajan para la diputación provincial la diputación provincial de Sevilla tiene 1800 empleados funcionarios casi la mitad que profesores la universidad y dice bueno ¿y por qué el Estado esos 100 millones no los transfiere directamente a los ayuntamientos? bueno pues ahí está la diputación porque entonces ya María 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 habló de que las iba a suprimir porque estaba en campaña porque se entendía que era un gasto superfluo es que es una reminiscencia del francismo es decir que tenía su finalidad en otro régimen jurídico ahora mismo en el Estado de Derecho y por la autonomía realmente las diputaciones han perdido absolutamente todo sentido esa es la realidad es una reminiscencia del pasado por eso existe pero que no tiene sentido que exista pero ya está que implica o cuadriplicar lo que es toda la mecánica y la orgánica de la humanidad gracias 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 gracias